¡Hola a todos chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Project Play Tani Es un vídeo muy, 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 muy especial Chicos, chicas Viernes Se viene Se viene Se viene una noticia No sé si os habéis pasado por la comunidad del team Pero desde el domingo estuvimos con una noticia muy importante 5, 4, 3 2, 1 Hoy, viernes, hay una noticia muy importante en apenas unas horas Disculpad que le ponga énfasis a todo esto Pero es que lo merece Dentro de unas horas vais a tener en el canal La revelación del 2023 A finales del 2022 ya anunciábamos que venía algo grande Pero es que va a ser una realidad Estar atentos al canal y a las redes sociales porque hoy Dentro de unas horas Vais a ver algo increíble Concretamente dentro de 4 horas si quieres ser exactos Así que el vídeo de hoy es muy especial porque se lo dedicamos a una persona que lleva comentando Muchos días, muchas semanas, muchos meses Incluido Varios directos y varios estrenos y además una persona que ve los vídeos con sus hijos Así que al finalizar el vídeo pues le dedicamos la partida Vamos a vestirnos El blanca Pies de pollo Mano madera Mano robot Piernas robot Cubadera Playtime Otra vez Máscara de panda Y pone graph pack rojo Pero tenemos el cereza El rubí El caliente Y el sandía Yo creo que es el rubí que es el más rojo Así que chicos y chicas vamos a buscar partida y a jugar Pues allá vamos Y además chicos y chicas Además esta persona ha pedido Por favor Que ponga esta skin Y lleva muchos días comentando Su comentario está editado Su comentario está editado Así que puede que escribiera El comentario Y cuando vio el vídeo Escribió Poppy 3 Que era la palabra secreta La palabra clave para que yo hiciera la skin Pero bueno eso está bien Es una persona que es muy rápida Es muy veloz Es muy ágil Y cuando vio que había una norma Cuando vio que había una norma Pues editó el comentario Para no perder su posición Y escribió el comentario La palabra Vale Poppy 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 Vamos contra Voxiboo Y un Voxiboo que empieza rápido Empieza saltando Empieza ágil Y ya ha cazado al primero Ha cazado al primero Va intenso este Voxiboo En el mapa preferido de Voxiboo Aunque he visto Lo he visto hace unos días Mami los legs Guau 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 Y tiene Tiene sabotaje Cuidado Cuidado que nos han abierto aquí Trampilla Que la ha escuchado Así que vamos a sacar rápidamente Es esta ¿no? Sí Hay que escuchar Porque no salía el icono todavía Vamos a rescatar también a este Ágilmente Y ahora miramos los perks De la gente Lo malo de usar este sabotaje Es que no sabes a dónde envías a la gente ¿Sabes? A ver cómo va la gente Hay perks Hay perks Hay perks en la partida A ver si se nota Oh dios Qué liada ¿Pero por qué no usaba la voltereta? ¡Pero la voltereta! ¡Pero por qué no usaba la voltereta! ¡No usaba la voltereta! ¡Qué asco de bug, tío! No es la primera vez que me pasa, tío No es la primera vez No es la primera vez, tío Que el juego salió en diciembre Estamos en abril, casi 31 de marzo Y sigue habiendo El bug de la voltereta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué desgracia Qué lamentable Qué bochorno Esto es una vergüenza Es una vergüenza Madre mía Mira que corrigen bugs Mira que corrigen bugs La que me acabo de librar es buenísima Mira que corrigen bugs Pero lo de la voltereta No acabo de entenderlo ¿Por qué no lo terminan de corregir A estas alturas, tío? O sea Que la voltereta la tienes Y no la puedes usar Pero qué vergüenza es esta Es que te deja vendido O sea, tú crees que vas bien Y de repente te pillan Porque no puedes usar La maldita voltereta Es injusto Es injusto Es injusto Este juego Estoy enfadado Indignado Ya no tiene sentido Esta partida Porque... Ah, bueno Claro, tiene sabotaje Me va a tirar con el sabotaje Y encima Me hace focus, tío Bueno, han cerrado varios Hombre, está jugando bien Está jugando bien Pero... Pero es que somos muchos Está jugando bien el monstruo Pero somos muchos Me he escapado bien Pero luego me ha pillado Bastante rápido Se nota que sabe Moverse por el mapa Sabe usar el salto No es fácil, eh No es fácil usar el salto Medir el timing Saber hasta dónde puede llegar Y está jugando bien Desde luego Me queda una vida O sea, estoy al límite Bueno, por aquí no debería ir Me está faltando Quizás paciencia Para esconderme Sobre todo teniendo en cuenta Que no dejo huellas Pues me está faltando eso Esconderme en algún momento Vale, están haciendo ahí un puzzle Están ahí haciendo otro Y lo está dejando aquí abajo Vale ¡Corre, plátano! No, pero escapa, compañero Pierde su última vida Ese está muerto Y se ha ido de la partida Vale, está jugando muy bien El monstruo Voy a ver si aquí me deja tranquilo Que solo quedan los puntitos Está por allí Así que a ver si se queda Por ahí buscando Sabe usar la caja musical Así que Creo que puedo estar Más o menos Tranquilo por aquí Vale Creo que podemos ganar Creo que podemos ganar No es fácil Pero creo que podemos ganar Está jugando buena partida El monstruo Me da miedo ir a salvar ¿Sabes? Mira, está la pieza ahí Que falta, eh No hay que hacer más puzzles La pieza está No las puzzles, compañero Está campeando la pieza De hecho Está campeando la pieza Hay que ir a por ella Bueno, si hacemos otra No me cae muy claro Vale Vale, ya la han recogido Yo le he salvado Vale, se llevan la pieza Voy a ir a un sitio más seguro La que me he librao ahí Vale ¿Y este qué hace aquí en lugar de ir a Pipe? Oye, no bajaba, tío Me voy Cagando leches, con una vida Quiero dedicar a mi suscriptora Una victoria, no una derrota Me voy como un héroe, que he salvado mucho Eh, juega bien Pero vamos, que Mira, 28 kills Nos ha dejado 4 con una vida Nos ha dejado 4 con una vida Qué locura, qué locura, qué locura Pero se vuelve a demostrar lo difícil Que es ganar este juego O sea, nos ha dejado 4 con una vida Y a mí me ha dejado tiritando Y a mí me ha dejado tiritando O sea, que Manejaba, manejaba el monstruo Pero Ha ido a rescatar a un compañero Muy bien, esa la actitud Yo Yo tengo que escapar para poder dedicar la victoria Si no, estaría dedicando una derrota Es que como me pille Ningún compañero tiene perk De curar vida Entonces Es que no puedo hacer nada Muy bien, muy bien compañero Muy bien Y creo que el otro no está El botoncito Ya le ha tenido que dar al botoncito Al botoncito Si no, no podía estar No podía estar a gusto Chicos, chicas Bueno, pues terminando la partida Volvemos a lo mismo que he empezado el vídeo Dentro de cuatro horas Dentro de cuatro horas Tendréis Un mensaje Muy importante En el canal Muy importante De hecho, ¿cuánto? Cinco puzzles ¿Seis salvadas? He salvado suficiente Me voy con la conciencia Muy tranquila Y con un saludo A Paloma Quiroz Ortiz Que además Comenta de vez en cuando Por Instagram también Si me queréis seguir en Instagram Podéis seguirme Y a sus hijos Que dice que Normalmente ve los vídeos Todos juntos Así que un saludo a todos A los tres O los que seáis Y Repito En unas horas Concretamente A las ocho y media Hora española Por eso digo cuatro horas Porque si estás en otro país Pues no son las ocho y media Será otra hora Pero bueno Para que lo tengáis claro Mensaje muy importante En el canal ¿De acuerdo? Así que No me enrollo más Espero que Que veáis el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao